Vencido el término de modificación quedaron seis candidatos para la alcaldía tenemos 18 listas para el consejo municipal de Barranca Bermeja integradas por 264 más o menos candidatos para elegir 17 concejales que se eligen aquí en el municipio de Barranca Bermeja igualmente tenemos más de unos 353 ciudadanos que se inscribieron para integrar las comunas en las diferentes áreas de aquí del municipio ¿Por firmas hay alguna dificultad o todos pasaron? No, hasta el momento tenemos que se inscribieron por coalición por firmas pero no hay ningún reporte de que alguno de los movimientos significativos no haya pasado el examen de las firmas El proceso igualmente tiene que ver con la inscripción de cédulas de ciudadanía cuya fecha final de cierre es el día 27 de agosto no olvidemos que ese proceso inició el 27 de octubre del año 2018 durante 10 meses continuos y hubo una época o un periodo en el cual se atendieron los puestos de votación que fue entre el 8 y el 14 de julio pasado a las 6 de la tarde del 27 de agosto finaliza el tiempo para inscribir la cédula de ciudadanía invitamos a todos los ciudadanos a que consulten la página de la registraduría www.registraduría.gov.co y verifiquen si su cédula ya está en el censo electoral o procedan a registrarla